Amigos y amigas, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo estoy bien, gracias al Eterno me desperté hoy, me fui a trabajar, regresé, anduve haciendo otras cosas, anduve bien ocupada y ahorita estaba a punto de ponerme a hacer otras cosas más cuando me dieron ganas de prepararme algo rico, algo de lo que he tenido ganas desde hace tiempo, miren ya se me está haciendo agua la boca, es de una, ¿cómo se puede decir? Es como un antojo que vendían en Guadalajara, Jalisco, porque ya saben que de allá venimos y allá fue la primera vez que yo lo comí, de lo que estoy hablando es de unos antojitos que se llaman biónicos, aquí he escuchado que les dicen escamochas o escamochas, algo así, pero pues bueno, yo lo conozco por biónico y es un puño de frutas, bueno usted le puede echar de la fruta que ustedes quieran, yo simplemente uso, a ver, cuatro frutas que son las principales que siempre, siempre he usado pero eh, miren algo que mucha gente le echa de muchas cosas más, pero miren, ya tengo aquí preparada mi frutita, lo puse en un recipiente Tupperware porque lo voy a tapar, mis hijos no son muy amantes de esto porque ya ven que lleva la cremita y todo eso y no están acostumbrados, son niños locos, no saben lo que es bueno, no saben de lo que se pierden, miren, ya corté aquí fresita, plátano, aquí está, manzana y luego melón chino, creo que le dicen melón chino, verdad, disculpen mis greñas, es que me bañé, ya estoy refrescadita, ya estoy lista para irme a acostar porque mañana otra vez empezar, pero bueno, esas son las cuatro frutas que yo siempre he usado y luego yo le agrego coco rallado seco y granola, la granola ya tiene pedacitos de almendra rebanado, así que son dos cosas ya pues juntas, ustedes le pueden echar, como se llaman, nueces, me he mirado que gente le echa cacahuate, le echan de estos M&M's, le echan dulce, le echan de todo, pero yo simplemente con esto es más que suficiente, miren, ahora voy a preparar la cremita, que es lo que le voy a echar arriba a mi biónico, es crema sour cream, crema ácida, la voy a preparar toda, bueno, creo que voy a usar la mitad del recipiente, este es una libra, así que voy a usar media libra de crema, porque como les digo, nada más es para mí, a mis niños no les gusta, a mí no me gusta, los que me conocen a mí, no me gustan las cosas muy dulces, así que yo creo que nada más le voy a echar como un cuartito de la lechera, le voy a echar como tres cuartos de la lechera, no, no se crean, no me gusta casi lo dulce, le voy a echar vainilla, como una media cucharadita de vainilla, está toda embarrada mi cucharada, miren, y también como les digo, lo estoy haciendo en este recipiente, porque lo voy a cubrir, ya que, ya que esté, cuando la batan, batan con cuidado, porque ya ven lo que pasa aquí, bueno, espero que la crema sea buena para el cutis, porque ya me bañé, la lecherita, miren, va a quedar una consistencia así como todavía gruesecita, pues como la crema de, la crema ácida, así que ahora le voy a echar poquita crema de esta leche condensada, también como un cuartito nada más, nada más para aguadarla un poquito, voy a terminar, creo que me voy a tener que ir a bañar otra vez yo, es lo malo de, de ponerse a hacer cosas, ya que andando bañadito, listo para acostarse, o simplemente será que soy bien brusca para, para hacer las cosas, miren, ya lo, la, la consistencia que estamos buscando es, es que escurra, miren, como ven, todavía está gruesecita, así que le voy a agregar un poquito más, y luego la vamos a probar a ver si, si le hace falta más lecherita, porque acuérdense, este tiene que ser como un dulcecito, así que le vamos a echar lecherita a nuestro gusto, que quede dulcecito, pero no empalagoso, a mí nunca, nunca me han gustado las cosas empalagosas, nada más la Naomi, mi, 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 mi chiclecito, esa sí, esa sí que sea bien empalagosa, pero de ahí en más, no me gustan las cosas dulces, dulces, jejeje, ahí va, ya casi, ya mérito, creo que voy a usar la mitad de la latita, yo siempre me voy a, con esta cremita, a tanteo, porque nunca se sabe, como yo, la iba a hacer toda, pero luego, me acordé, pues nada más soy yo, la única que me voy a comer esta cremita, así que ni para qué hacer de más, porque la voy a terminar desperdiciando, así que, hagan conforme, espero a sus familias les encante esto, porque, ojalá y a los míos les gustaran, a los míos se comen la fruta, sí, pero ninguno se come la cremita esta, que así que chiste, miren, ahora sí, ya está corriendo la cremita, a ver, vamos a probarla, mmm, riquísima, vamos a echarle otro chorrito de vainilla, la vainilla, acuérdense también, es al gusto de ustedes, si a ustedes les gustan las cosas bien vainillosas, pues échenle todo el frasco, y si no, pues no le echen, y le voy a agregar poquita, otro chorrito más de, de crema, de leche, terminé usando yo creo como un cuartito de la leche, y ya con esto va a ser suficiente, porque ya con lo que lo probé, ya estaba, un poquito dulce, así que con esto ya va a ser, mmm, perfecto, mmm, pues nada más de los dedos, creo que nada más va a ser para mí, está riquísima, de la forma que se prepara esto, se le avienta sus pedazos de melón, luego su manzana, ustedes echenle toda la fruta que quieran, eh, unos plátanos, y la fresa, luego enseguidita, le vamos a echar coco rallado, mmm, y a mí me encanta la granola, eh, así que, eso sí, es lo que le da lo crujiente, bien delicioso, unos pedazos de granola, y arribita, y arribita le vamos a vaciar nuestra crema, y eso también es el gusto de ustedes, échenle toda la crema que quieran, listo, miren nada más, qué ricura, qué sabrosura, esta va a ser mi cena, bastante frutita, deliciosa, miren nada más, a ver, vamos a darle la probadita, mmm, me encanta la fruta, tenía días que traía el antojo de esto, hasta que por fin dije, saben que no, me lo tengo que preparar, mmm, hay veces que cuando la frutita está como la, la fresa está acidita, se complementan bien rica la crema, junto con la, la fresa, porque la fresa está ácida, y agridul, se queda más bien, le digo a mi esposo, tenemos que integrar más fruta, y más verdura a nuestra dieta, porque, los dos, ya andamos queriendo perder peso los dos, ayer que crean, fuimos, en la mañana, a desayunar con el papá de mi esposo, y enseguida nos fuimos al Walmart, a buscar una, una máquina de esas para correr, en inglés se dice, no sé qué será en español, pero es una máquina que conecta uno a la electricidad, y puede correr, en vez de salir a correr fuera, a correr uno dentro de la casa, que es, bueno para nosotros, porque pues tenemos a la niña, cuando yo estoy en la casa, tengo a la niña siempre conmigo, cuando mi esposo está en la casa, pues yo ando trabajando, y él cuida a la niña, así que perfecto, una maquinita de esas estaría perfecta, para los dos, poder hacer nuestro ejercicio, y estar aquí en la casa, juntos con la niña, pues fuimos al Walmart, terminamos comprando una máquina, parece que costó como pasadito de 300 dólares, la trajimos a la casa, y mi esposo la armó, ya ven que viene en una caja, así que mi esposo se puso, y armó toda la máquina, y cuando ya la vino y la conectó, de repente la máquina no funcionaba, y no funcionaba, ya la tenía conectada a la electricidad, y la máquina nada más no funcionaba, entonces fue mi esposo, y empezó a leer las, las instrucciones, dijo algo hice mal, yo creo, que creen, no me lo podía creer yo, pero esta máquina, ya leyendo, el libretito que trae con las instrucciones, decía que si, para prender la máquina, tenía que pagar una membresía, en el internet, así que ya después de haber comprado la máquina, para, aunque la enchufe uno, la máquina no funciona, simplemente no va a funcionar, tiene que ir uno al internet, tiene que poner, pagar una membresía, de 15 dólares, al mes, para que le, le prendan la máquina, de por allá, por el internet, no sé qué, qué, cómo se activará, pero prende la máquina, y le dan 30 días gratis a uno, donde le están, como quien dice, le mantienen, como un récord de todo, o cuánto ejercicio, está haciendo uno, pero le digo, mi esposo está fuera, está, nada más no tiene sentido, cómo va a ir a comprar uno, una máquina, y la enchupa, pero la mugre máquina, no funciona, dice mi esposo, estos están locos, es como si fuera, y agarraron una cafetera a uno, y la traía uno a la casa, y la enchupa, y la máquina no hace café, solo que uno pague una membresía, le digo, es ridículo, así que, no, los dos vienen honrados, ahí vamos para atrás, regresamos la máquina, le digo a mi esposo, si las membresías del gimnasio, cuestan 10 dólares, aquí en el área donde estamos, algunas de las más baratas, 10 dólares al mes, que a quién se le ocurre, que vamos a estar pagando 15 dólares al mes, eso, como quien dice, para eso está comprando uno la máquina, para no tener que estar pagando, una membresía, nada más no tiene sentido, es ridículo, andábamos los dos bien enojados, le digo a mi esposo, sabes qué, no, de aquí en adelante, vamos a, cada vez que compremos algo, tenemos que revisar los, cómo se llaman, los reviews, o sea, lo que la gente deja en el internet, diciendo, hablando de ese, de ese producto, ya cuando empezamos a leer los reviews, nos dimos cuenta, que toda la gente, estaba renegando, acerca de lo mismo, que la máquina, nada más simplemente, no funcionaba, o algunas personas pagaron la membresía, y de repente, la máquina no funciona, no entiendo cómo la activa, no entiendo cómo la controlan, de por allá, pero simplemente la máquina no funciona, así que no, para, nada más se me hizo increíble, y digo, les voy a contar, cómo se llamaba esa máquina, dejen, déjenme, no me acuerdo cómo se llamaba la máquina, pero, a ver, ahorita les pongo una foto, para que no vayan a competir, el mismo record que nosotros, y pues vayan a ir a comprarla, así que, si van a ir a comprar algo así, lean lo que dice la caja, si habla algo, de alguna membresía, o que wifi, o que tiene que conectar uno, algo aparte de la electricidad, no vale la pena, mejor comprarlo, mmm, ahí si ustedes saben, y saben de alguna buena máquina, que nada más trabaje con electricidad, díganme, porque ahorita andamos en la búsqueda, de una, para poder empezar a los dos, vamos a hacer ejercicio aquí en casa, y, creo que nos, ya estamos determinados, a que tenemos que perder peso, se nos han pasado los libritos de más, y, tenemos que hacer alguna cosa, pero si, si tienen ustedes, si tienen alguna máquina, que les ha servido, y que es buena, díganme, porque en eso andamos, andamos en la búsqueda, de un tren, o una máquina para correr, bueno amiguitas, pues déjenme, termino, mi biónico, y, me pongo a hacer otras, otras cositas, que tengo que hacer, tenemos que todavía, darle clases a mi, así que, todavía, pues tengo un buen rato, de estar haciendo, cosas aquí en la casa, bueno, ya me voy, porque tengo muchas cosas, que hacerlas, miro hasta la próxima, gracias por venir, para visitarme, prepárense, sus biónicos están deliciosos, los miro hasta la próxima, adiós, eu, 宅, no, de estar, lejos, en la casa, trae,